En el momento de la ovulación, es decir, unos 14 días antes de que se produzca la siguiente menstruación, aproximadamente a mitad del ciclo, es posible que la mujer tenga un ligero sangrado vaginal o spotting amarronado o rojizo. Este sangrado suele tener una duración corta, dos o tres días, y puede presentarse con molestias similares a los dolores menstruales, pero generalmente en el lado correspondiente al ovario que está ovulando. Este tipo de sangrado, entre reglas, por lo tanto, está relacionado con la ovulación y no significa que haya ninguna patología subyacente. Sin embargo, si la mujer presenta un sangrado o dolor intenso o se produce junto a otros síntomas, es conveniente consultar al especialista para que pueda comprobar que todo está bien.